...de Tavir aquí al aire y nos está diciendo, Marina, entonces no te lo esperabas. Para nada, para nada, para nada, de verdad. Lo digo con toda honestidad. Esperaba que la película estuviera nominada, cruzaba los dedos, que estuviera nominada, por supuesto como mejor película extranjera, por supuesto a queridísimo Alfonso y Yali, pero nunca pensé que yo, de verdad, no, para mí ya es que la película estuviera nominada era ya estar nominada yo también, porque soy parte del grupo, pero nunca pensé en que tendría una nominación personal. ¿Qué fue lo primero que hiciste, Marina de Tavira? Pues corría a abrazar a mi hijo. ¿Qué le dijiste? Sí, le dije eso, estoy nominada, estoy nominada, y me decía él, la película, la película, y yo le decía, yo... Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué viene para ti, Marina? Pues ahorita, no sé, yo la verdad, lo mismo, pues, o sea, la vida del actor es estar constantemente buscando lindos personajes, buenos proyectos, gente que te inspire, que te haga crecer, eso mismo, y si esto, por supuesto, abre puertas para trabajar también fuera de México, pero también trabajar en México, lo mismo, nada más estoy celebrando esto, es un honor para mí, un orgullo poder representar a México en unos premios que son vistos en muchos países, y estamos representando a México con la cabeza súper alta y feliz. ¿Haces historia, Marina de Tavira? Ay, Dios, pues, esta película, esta película creo que ha puesto a México en la mirada de muchos, y de una manera muy bella, creo que el mismo Alfonso no tenía esta intención, él quería contar una historia muy personal, fue regresar a su país, que fue una, es una, de verdad, un poner su corazón en este país, no creo que tampoco pensara que iba a pasar esto con la película, y yo creo que esto pasa cuando se mezcla un talento gigantesco, genial, con un poner el corazón completito ahí. Marina, ¿a quién le dedicas al menos esta nominación? Y si llegas a ganar, ¿a quién le dedicas este premio? Pues mira, yo ya gané, esto ya es ganar, y se lo dedico a dos mujeres, a Cristina, la mujer, la madre de Alfonso, en quien está basado este personaje, y mi mamá, porque en ella me inspiré para crear este personaje, es una mujer que como Sofía y como Cristina sacó adelante a sus hijos sola, en una década, en la que esto era muy complicado para la mujer. ¿Tu mamá todavía vive, Marina? Sí, claro. ¿Y qué te dijo? ¿Ya le hablaste? No, 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 no nos hemos mensajeado, porque mi teléfono está como llegando así, muchos mensajes, y nada, le dije, esto es tuyo, esto es para ti. Oye, ¿ya hablaste con Yalitza? ¿Ya hablaste con Alfonso? Sí, sí, nos hemos escrito, nos hemos escrito, y las dos teníamos la voz entrecortadísima, me decía, Yali, esto es muy bello, muy bello, qué cosa más hermosa, qué orgullo para México, y qué honor que nos haya tocado hacer las caras y los nombres de representar esto, porque al final Cleo y Sofía son muchas millones de mujeres mexicanas. ¿Te imaginas algún día vivir esto, Marina? No, para nada, de verdad no, ni siquiera desearlo, pues. Yo quería ser actriz y eso lo supe desde que era niña, yo crecí en una familia que se dedica al teatro, y pensé que iba a dedicar mi vida al teatro, de pronto llegó la oportunidad de hacer cine, pero esto, jamás. Marina de Tavira, de verdad, todos los, ya sabes, todos los ojos de México van a estar puestos en ti, en Yalitza, en Alfonso Cuarón, en Roma, ya además está puesto desde hace mucho los ojos de México en esta película. Gracias, muchas gracias. Felicidades, muchas felicidades. Gracias, gracias por estar ahí y por apoyar la película. No, hombre, al contrario, gracias Marina de Tavira. Gracias. Gracias.